Bienvenidos a la información de finanzas, la cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 11.78 y a la venta en 12.18, el euro a la compra en 15.83 y a la venta en 16.10. En la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 19.400 y a la venta en 20.900, la onza de plata a la compra en 335 y a la venta en 380, la onza de oro a la compra en 15.750 y a la venta en 17.250. Información de finanzas para 10 noticias, Elisa Acani. ¡Gracias!